para los que compren el motorcito para limpia, para brisa, el motor eléctrico de este tipo, les voy a dar un consejo que es cuando lo coloquen en la carrocería no lo pongan así, sino de esta manera porque el sistema del agua está en esta parte, de acá hacia abajo y la parte eléctrica del motor está acá arriba yo lo que hice fue ponerlo casualmente así, hacia arriba y que ocurrió, bueno, les muestro esta es la carcasa del motorcito esta es la bobinita se llenó de entró en corto y se quemó todo ok y no duró un mes en algún momento hay un escape porque no tiene una buena junta el sistema a ver, ya voy a ver si puedo mostrarles como es la cosa con esto se llenó de agua para poder sacar esta carcasa tuve que romper la puntita que viene tapada acá que no estaría mal romperla para que el agua pase largo porque acá es como que el agua se acumuló y al ir acumulándose llega un momento en que hace contacto con todo el circosistema y produce el corto así que de última si no queda otra forma de ponerla así hay que romper la tetilla que trae acá en la punta es una pena porque funciona muy bien pero por eso lo muestro esto es consecuencia de haberlo colocado en una posición incorrecta de esta forma si la ponen de esa forma rompan el piquito este nada más para que tengan la salida de agua si es que llega a bombear agua allá adentro hacia los costados lo correcto es siempre hacia abajo así y este es el sistema de bombeo que aparentemente debe tener pérdidas por ahí por la gomita pero funciona muy bien y es una pena que dura poco ya a ver si consigo otro bueno eso era todo